Bueno pues muy bueno chicos y vamos a hablar de la derrota de Liverpool 0-1 en casa contra el Christian Palace la verdad que una derrota surrealista por cómo ha transcurrido el partido 80.000 ocasiones de Liverpool 80.000 Darwin Núñez que no tuvo su día la verdad que se espera mucho más de él mucho más ahora vamos con ello pero un Liverpool que ha tenido una semana oscura una semana muy mala y un Liverpool que aspiraba a varios títulos ahora cuidado porque puede que no gane ninguno ni la Europa League en el que perdió el partido de ida 0-3 es decir lo tienen más que complicado prácticamente imposible aunque no es la primera vez que remonta lógicamente y la Premier que ahora mismo van terceros y si gana el Arsenal ahora estará tres puntos por encima de Liverpool es decir el Liverpool ya no depende de sí mismo para ganar la Premier un Liverpool que estaba a un ritmo muy alto un Liverpool que estaba a un nivel increíble un Liverpool que como os digo daba la sensación que con la salida de Klopp el equipo había reaccionado que el equipo había dicho vamos a ganar esta Premier vamos a ganar algún título vamos a despedir a Klopp como se merece que los jugadores muchos de ellos seguramente se vayan estaban súper motivados y esto es el fútbol una muy buena racha una muy buena dinámica una actitud en mi opinión muy buena pero tienes una semana mala y prácticamente dices adiós a las opciones de título es lógico estamos en un momento de la temporada en la que cualquier fallo te quedas fuera y más en la Premier estamos viendo una Premier con un alto nivel ayer ganó el City 5-1 el City sigue a lo suyo el City es una locura y sinceramente da la sensación de que el City va a ganarlo todo de aquí a final de la temporada da la sensación de que no hay equipo en la Premier de los que le queda al City que pueda ganarle que esto nunca se sabe pero da la sensación de que el City va muy sobrado que está en un momento de forma espectacular y que la Premier no se le escapa y el único que puede pelearla por él es el Arsenal que repito juega ahora y tiene que aprovechar pero el Liverpool ahora mismo está bastante bastante mal porque repito va tercero se puede quedar a tres puntos del Arsenal con el gol habrás prácticamente ya sentenciado y un Liverpool que en una semana 0-3 pierde en la Europa League en un partido lamentable un Liverpool que yo sinceramente no entendí nada y ahora está ante hacer por cual sonríe el City sonríe el Arsenal siempre y cuando el Arsenal gane pero cuidado porque la Premier podría ser cosa de dos entre el Arsenal y el City quién se lo llevará quién se lo llevará la verdad ha pasado de pelear por unos cuantos títulos el equipo de club en muy pocas semanas ha eliminado de la Copa FA Cup eliminado de la Premier casi porque va ante tercero tiene que esperar que falle el City y el Arsenal es una derrota repito en mi opinión muy dura es casi quedarte fuera salvo un milagro que pude pasar que es la Premier y prácticamente eliminado de la Europa de la Europa League me parece increíble han ganado un título es verdad pero los más importantes o los que ellos querían no la cara boca está bien la han ganado fue increíble pero parecía que era un Liverpool que había vuelto y repito no significa que esté mal hoy el Liverpool yo creo que ha merecido ganar si veis el partido ha sido un asedio un asedio se ha sido increíble es verdad que ellos también han tenido una una parada de Alison Becker no sé si era minutos 70 y algo no sé ni cómo definirla a un metro levantó la mano la paró increíble Alison Becker impresionante parada porque era el 02 pero es que antes tuvieron ocasiones de todos los colores Darwin Núñez tuvo tres o cuatro clarísimos Darwin Núñez yo considero que es un muy buen delantero creo que es rápido que lo da todo que es súper trabajador que marca goles pero tiene que dar un salto más es decir creo que en su día dio un salto muy alto creo que está en el Liverpool por el nivel que tiene pero una vez que estás en un equipo top una vez que estás en un equipo tan bueno como es el Liverpool tienes que dar un pasito más es decir si quieres ser uno de los mejores si quieres alcanzar un nivel supremo y convertirte en uno de los mejores delanteros del mundo tienes que quedar un poco más un salto más y en días como hoy que tu equipo te necesita no puedes fallar y hoy Darwin Núñez ha fallado ocasiones muy claras muy claras también es verdad que el portero de ellos estuvo espectacular que la defensa de ellos también van han salvado como dos tres clarísimas lo tuvieron una un mano a mano que dices pero cómo fallas esta una cosa es que te la pare pero es que echarla afuera es surrealista club se estaba desesperando en la banda y no es para menos no es para verlos porque repito creo que el Liverpool ha jugado bien que el Liverpool ha tenido un nivel muy alto que el Liverpool lo ha dado absolutamente todo que han tenido ocasiones como para golear hoy es que si veis el partido si ves la segunda parte alucináis alucináis ser un partidazo una ocasión de uno de lo total pero el Liverpool creo que ha merecido más sala creo que lo ha intentado todo tuvo también dos o tres clarísimas la defensa de el Christian Palace ha salvado ahí unas jugadas que dices tú pero esto que es pero así es el fútbol así es la Premier no tienes el día no estás fino empiezas a fallar empiezas a fallar que si el portero que si el palo que tal vas pensando no pasa nada seguro que entra y al final no entra la pelotita termina el partido pierdes el partido en tu casa en lo que parecía que va a ser una victoria más o menos entre comillas sencilla de el Liverpool y prácticamente dices adiós a la Premier salvo que repito pinche el City y pinche el Arsenal que es lo que creo que ahora mismo estarán deseando si no están fuera de todo porque luego remontar un 0-3 lo tienen complicado es decir cómo se ha torcido todo como en una semana en pocos días un Liverpool que volvía a ser un Liverpool muy temido con muy buena pinta cómo han tirado la temporada eso eso es el fútbol también esto es el fútbol también porque el otro día es verdad han perdido por 0-3 partido lamentable en Europa League pero hoy han hecho un partido como para ganar pero a veces el fútbol si no estás fino si perdonas es lo que hay siempre digo lo mismo goles que no haces goles que te hacen no falla derrota de Liverpool vamos a ver qué pasa la Premier por supuesto está que arde hoy jornada intensa en el mundo del fútbol en general juega el Evercurse en que si gana será campeón también por lo cual bueno yo os informaré un poquito de todo luego si puedo haré un vídeo sobre el Arsenal a ver si tengo tiempo pero si gana el Arsenal ya os adelanto que estará el primero y sacar a tres puntos a el Liverpool que repito si gana el Arsenal el Liverpool ya lo tiene más que complicado más que complicado para poder ganar esta Premier en fin la Premier para mí a día de hoy la mejor liga del mundo al menos en espectáculo en emoción está siendo un final de temporada increíble y siempre se ven cositas y siempre se ven partidazos ahora quiero saber por supuesto vuestra opinión que os parece como lo veis que os parece la temporada de Liverpool que os parece este final de temporada que están teniendo crees que van a que van a remontar que es que van a ganar algún título más o creéis que hoy seguramente se haya terminado las opciones de Liverpool en fin os leo apoyad este vídeo como siempre con un enorme like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo